El Culeacán y los Mochis ya están en proyectos firmes de tener sus propios edificios administrativos. Usted habló en noviembre, me parece tener nuestro, que no los majatecos meremos oficinas dignas. Les gustó mi idea, porque yo lo vengo platicando desde la campaña. Y qué bueno que están de alguna manera haciendo lo que todo municipio tiene que hacer, ir renovando sus instalaciones. No con ningún afán de tener mejores oficinas, sino de ofertar un mejor servicio a la ciudadanía, que es lo que también buscamos en Mazatlán. Sin embargo, nosotros estamos en la elaboración del proyecto. Quizá el año que entra lo hagamos realidad. Consideramos que ahorita lo prioritario, y es por eso que estamos pugnando por esos 80 millones para infraestructura, para dedicarnos al tema número uno de Mazatlán, que es la seguridad. Tenemos que reforzar seguridad, tenemos que seguir dando la sensación de que Mazatlán es un destino seguro, porque de esa manera lograremos generar inversión, y de esa manera lograremos cumplirle a miles de mazatlecos que están esperando una oportunidad para trabajar. ¿Alcalde, eso también generaría ahorros, porque hay oficinas dispersas por algunos lugares que hicieran a nuestro nuevo edificio? Sí, generaría ahorro, y también liberaríamos un poco la presión que hay en el centro de la ciudad, para volverla más turística. Yo creo que Mazatlán merece que su centro histórico sea eminentemente dedicado al turismo, y estas oficinas de alguna manera trastocan. La labor de gobierno con el turismo no va. Hay que mover la unidad administrativa, el Palacio de Gobierno, a una zona de más fácil acceso, más cercana a las colonias, y eso seguramente lo vamos a cristalizar el año que viene. Gracias.